¡Sanye! ¡Qué sorpresa! He venido. Aquí estoy. Pero no muy contenta. ¿Estás bien? Pareces algo... ¿Algo qué? Dilo, 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 dilo. Anda, pasa. No nos quedemos en la puerta. Ay, déjate ya de rodeos, por favor, Jairi. He venido a discutir contigo y estoy a punto de lanzarme contra ti. Ya, vale. Pasa y te preparo un café. Después me tengas, si quieres. Lo del café es buena idea. Sí, pero no me calmaré. No pienso calmarme. Voy al jardín. ¡Sanye! No, no, voy yo sola. Deja, conozco el camino. Hago el café y ya voy, ¿vale? Vale, sí. Y yo me voy preparando para la pelea. Ten cuidado. Jairi, ¿qué somos? Di, ¿somos pareja? ¿Qué somos? ¿Somos solo amigos? ¡Ay, y suéltalo! ¿Soy como una hermana para ti? Puede que así siga. ¿Qué tal estás? ¿Ya más tranquila? Sí, estoy mejor. Gracias. Sanye, creo que te pasa algo y que no te atreves a decirme qué es. En realidad no es a mí, sino a una amiga mía, sí. ¿Ah, sí? ¿Y qué le ocurre? A mi amiga le gusta alguien y a él le gusta mi amiga. Es algo mutuo, pero su relación no va a ninguna parte. Está estancada. Mi amiga no sabe si debería esperar a que él haga algo o si ella debería lanzarse. Creo que tu amiga debería guardarse sus sentimientos para ella. No sabrá de sus circunstancias. De la situación en la que él se encuentra. A lo mejor hay algo que él no es capaz de contar. Tienes razón. Podría ser. Él quizá es tan amable que no quiere decir la verdad para no disgustarla. Es lo más seguro. Tengo que irme, es tarde. Te llevo a casa. No, deja, no es necesario. Me iré del mismo modo que vine.